Es una aclaración. La Comisión de Seguridad, la cual se refería, está participando en el Congreso de la Junta de Junos y por lo tanto el Congreso de la Junta de Junos es representar la misma Secretaría. Y por otro lado, por lo que me tramita mi juicio del Congreso de la Junta de Junos el diagnóstico que ustedes hacen sobre la disciplina de la señora negra creemos, yo al menos lo que va a decir, que no es el correcto y por lo tanto, si no se hace el diagnóstico correcto, obviamente que para nosotros las peleas de toma tampoco son las correctas. Y a la vez, algunos pareciera como que el político, que en realidad todos somos hombres políticos y dimos opiniones políticas. Yo si voy a seguir haciendo política, yo voy a seguir, hablar con lo que quiera hablar, y a la vez, si tengo la posibilidad de ponerme con vecinos en mi punto de vista o hacer cualquier criterio de comunicación masivo, lo voy a hacer porque a mí me votó el pueblo de Avellaneda y si tengo la obligación de darle al pueblo de Avellaneda cuál es mi visión y cuáles son las soluciones y las soluciones que hay que aportar. Después, por otro lado, hay veces, como ocurre acá, que hay temas en los cuales quieren no discutirse, que no se puede faltar, ni siquiera que vaya a comisión. Igual está bien porque, en definitiva, refleja lo que el pueblo votó, lo que el pueblo considera que estamos acá, no sabía que hubo un repollo. Fuimos votados por la gente. Por lo tanto, cada uno de nosotros está representando un determinado sector de la comunidad a cual representamos. Así que, la verdad, a mí no me molesta la cultura que tome el obvicianismo, no me molesta la idea que lleve adelante porque seguramente va a ser creyendo que son las correctas. Sobre eso no les hago ningún tipo de cuestionamiento. Por eso también pido que no se cuestionen cuando nosotros tenemos una visión distinta y tenemos métodos distintos de relacionarnos con la identidad. Gracias. Muy bien. Es para aclarar que, Usted me hizo abuso para aclarar su situación y tenía su derecho a ayudar al fenómeno. No, no le pide el presidente. Yo pido una aclaración, si usted me la quiere dar, me la dice, no me la dice, yo no me la dice, yo no me impongo. Es su derecho a la vida. Si no me voy a quedar, no me voy a quedar. Así que, de eso que dicen aquí, me lo diré a la policía de la gente. No, no, las autoras que ustedes me deciden avanzar. Si no me voy a hacer el timón, no me lo responden. Yo dije algo que es importante, que le dije que mentira, cuando yo tenía posiciones subjetivas, o porque nunca, y que tal, y el resto de esos estudios que estuvieran en la policía, se habló que esta era la mejor policía. Incluso, lo que van a dejar mentir, lo que tuvieron, dijo, yo no tengo nada que ver con esta policía. Yo no tengo nada que ver con esta policía. Yo no tengo nada que ver con más. Produjé la separación, dado las condiciones que fue de la que se estuvo en provincia, porque no depende de ella, de comisarios que actuaron de la forma que estaban planteando, de la forma que estaban trabajando. Incluso, hablamos de la corte de la fruta. Entonces, yo lo que tenía que hablar es que más allá de que podamos tener posiciones de impulsar, y que que podamos ejecutar por esta distancia de acuerdo con el doctor que ustedes en el que se detenen, seguramente va a ser la fecha de la futura mejor. En este caso, no estoy defendiendo a la política. Estoy escribiendo, para conocimiento del cuerpo, para el cuerpo, conociendo estas cosas, que se trataron de las comisiones. Y cuando le digo a la policial, es cierto, pero es que ya de ninguna manera, muchos de las secretarias, de la política, uno me dijo, nunca hable de esto, por eso dije que me distingue, no porque me parece todo correcto lo que está diciendo la universidad o lo que está diciendo, que no quiere decir que yo no lo pueda comprobar. Tengo que ir a ver las comisiones que yo fui, pese a tener representantes, porque también me interesa este tema. Y usted, si es candidato, y discúlpenme en ese proyecto, o bien, generalmente, de la universidad, también le va a tener que venir a las comisiones, participar de estas, empaparse, bajarse un poquitito de su candidatura, y ser un palma como nosotros, que lo somos. Y en esa tendidad, creo que todos podemos hacer un proyecto. Pues digamos, es así, lo que yo digo es sacar partido político, cuando en realidad, nadie de la secretiva, termina sacando un voto, justamente por hacer política y que la policía ha decidido que ha hecho la propuesta. Muy bien, con respecto a dos. Eh, no. Eh, la secretaria que ha hecho la respuesta es que la policía ha decidido que ha hecho la propuesta. ¿Sí? La próxima vez, se va a hacer el voto por un nuevo. ¿Sí? Ese es el objetivo, y por ahí, sería bueno que, eh, no sé, hagamos la gestión, para que el voto se haga algo de lo que quise. Si no, si no, se va a pagar tanto, se va a cumplir, y toman. Bueno, consejales y conmigo. No, señor presidente, muy breve. Lo primero que voy a meter es la rencilla entre los que son responsables los últimos 27 años de gobernar la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, que hagan la discusión y reanudirma de esos personas mismos que nos gobernar en los últimos días. Lo que sí quiero revisar, la reunión que hiciste hoy. Me parece que su primer paso, por lo menos, es un canal que encontramos algunos concejales de la oposición para poder empezar a plantear ese objetivo. Y de eso quiero reivindicar a los funcionarios de esa área, que convocó a esta reunión y convocó a los funcionarios de ese área, porque nos permite discutir temas puntuales, como es la problemática de la cuarta, la problemática de algunos lugares que se plantearon de venda de todas, en la cual la secretaria se planteó que tengamos conversaciones para poder avanzar sin retiraciones y avanzar en los lugares que existen estos problemas. Entonces, me parece que por primera vez se arranca. Después, la discusión que tienen los que son responsables de hacer dinero, pero es lo que no respeta. Avellaneda, les parece que se armó un canal que es donde, a través de los concejales y los distintos vecinos que pueden traer información, podemos empezar a trabajar en conjunto y ver dónde podemos encontrar más otros concejales. Nada. Muy bien. José García. Sí, breve. La verdad es que, coincidiendo con el señor García Conde, yo no conocía la secretaria de Seguridad, me pareció bien, me daba una reunión mano a mano con los funcionarios, está buena, yo ahora la primera vez le agarré a la persona y como sabía, como lo enteré tarde que venía, la verdad es muy tarde, por lo cual, por una cuestión de respeto, no hice preguntas. Así que, en principio, me pareció bien que venga la directora, la secretaria, me pareció bien que nos escuchaba. La realidad, la parte que escuché, estoy bastante en desacuerdo, me parece que hay una realidad que vive de algunos funcionarios y hay otra realidad que vive de la gente común. Digo, la realidad es que la gente no va a hacer remuncias a la policía porque no le toma la denuncia. Entonces, si no son cosas que necesitan crear para cobrar un seguro, lo mejor la gente no va a la policía y eso es un problema. Pero fuera de eso, nosotros sabemos que se viene la policía municipal, tenemos nuestra principal preocupación por ahí, uno tiene la expresión del ciento, sobre todo de la expresión del intendente cuando dijo que este proyecto nacional necesitaba una seguridad propia, nos da bastante miedo que ustedes digan una policía o bastante acercamiento a una policía municipal. La verdad que nos hace un poco de ruido eso, pero bueno, veremos como se puede venir en el bien. En lo particular, creo, que va a ser complicado para el resto de la oposición hacer campaña con ustedes al frente de una policía. pero puede que me equivoco acá no se hace, que lo veremos el año que viene. Pero más allá de eso, me parece que está bien que sigamos comentando estas discusiones y podamos plantearle cosas que, más allá del sistema de colonos, tengamos la posibilidad de ver los funcionarios Caracas. Gracias. Bueno, sí, José Carlos Luis. Bueno, Presidente, en principio de que se conoció que ya no, felicito al presidente por lo que nosotros habíamos pedido que no hacían su secretaria de seguridad y que es verdad, que hay muchos funcionarios que no la conocían. Y me parece, bueno, yo también, desde el punto de vista político, se desacorda una montón de cosas, pero, en estas cosas, también tiene que ver que el municipio no tiene la posibilidad absoluta sobre la provincia. Y que eso que sea municipal también está por ver esto, porque es una de la provincia de Buenos Aires. Entonces, me parece que, más allá de estar en ese acuerdo en un montón de circunstancias, como por ejemplo la implementación de Radio Ose, desde bajar un rato a que hay, digamos, una parte importante de seguridad, que también hable claro, me parece que la posición es interesante, hay que seguir trabajando, hay que seguir apostando a que, bueno, realmente, no sé si esto lo queda en el próximo, en alguno, al menos, que el municipio tenga, obviamente, el tema para contestar a la policía, o si va a ser la situación de la provincia, que no va a pasar todavía. Así que, desde ese punto de vista, me parece que la policía tiene que servir para aportar, y para ampliar algunas cosas, ojalá que no den borrilla, si es que es desde la provincia, o, bueno, la podemos usar así, realmente, de la provincia, 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 Bueno, yo quería rescatar la tarea del presidente, la tarea de las secretarias, que como es, no vino, y que me parece que tenemos que seguir trabajando en esta tarea, porque todavía tenemos muchas preguntas y contestadas, y quizás, antes de que termine la acta, podamos volver a tener una reunión, para empezar a un gran criterio. Cada uno, lo que está diciendo, obviamente, seguramente, no vamos a coincidir, de hecho, cada uno de nosotros está en distintos espacios políticos, pero bueno, me parece que es un tema donde tenemos que contribuir, y tenemos que trabajar, para que el vecino, de la señora, como bien dijo el concejal y que me anticipó la palabra, nos votó, realmente, tenga la seguridad que merece. Bueno, entonces, vamos a volver sobre el proyecto, vamos a meter la votación, el dictamen de la comisión, sigue lo que está, por la alternativa, bueno, aprobamos, vamos a verlo. y,